RBI extremo, se acabaron los secretos Sorry, no puedo hablar nada ahora ¿Qué buscas con todo esto? ¿Quieres un contrato? ¿Fama? ¿Qué te parecen los dichos de tu mujer en el real? Busco ser una persona correcta, busco ser una persona buena, que la gente me reconozca que digan, oh, él es súper caballero, súper bondadoso, buena onda, buen hombre, buen pololo y defender a mi mujer, obvio, eso no es lo que busco, nada más ¿Qué te parece que la gente opina que te estás colgando de rancherita? Primero no me puedo colgar de nadie, porque Carla es mi polola, no me puedo colgar de ella De hecho, otra ¿Qué te estás colgando de la fama de ella? La fama es una cosa hemífera, la fama es algo que está más allá de la estratosfera La fama es fuerte la palabra La fama es una cosa hemífera, la fama es algo que está más allá de la estratosfera La fama es fuerte la palabra Si ustedes creen que me colgo de ella, bienvenido sea, cada uno tiene una libre expresión de opinar Lo único que puedo decir es que no voy a dejar que nadie más le haga daño a la Carolina Es mi mujer, mi polola, eso sería, la voy a defender hasta que me pueda morir Y eso Si quisiera fama, me colgaría de todas las niñas guapas que hay acá en Farandulandia Y sería algo increíble, pero no lo hago Trabajo con mucho respeto Trabajo también una carpa en Chile con Mauricio Flores Y también tengo muchas niñas guapas y con todo el respeto del mundo Sorry, no puedo hablar nada ahora Yo noto, la prima Arturo Vidal dijo que la rantirita era cochina Lo sé lo que dice la prima Pero dijo que era cochina Si yo hablara que ella era cochina Era floja, se levantaba a las 5 de la tarde Ni siquiera hacía la cama donde dormía Con mucho cariño y mucho respeto La diferencia entre una persona común, normal Que tiene un poco de estudio, que trabaja Y la persona ex-flight Ya la cuestión, cachay Pamela, gire la cuestión Y es un terrible show Eso es lo que tenemos Un besito grande RBI Extremo Se acabaron los secretos